Quibana está en un service club, me gusta el Rotary Colliants, está grande internacionalmente, pero el foco de Quibana está arriba en la comunidad y, y, por lo tanto, en Muchanang. Hoy tenemos una ceremonia de instalación. Hoy tenemos diferentes guests en nuestro sponsor club, Arroba, con los aboneros, y hoy nos vamos a instalar oficialmente como club. Hoy tenemos una ceremonia oficial, también nos vamos a instalar como board, y, después, el miembro de Nang, entonces, después, nos vamos a celebrar. Metapau es, por lo tanto, interno, con los miembro de Nang, para la instalación, para que quiera un miembro oficial. Nos vamos a instalar, si nos basta, para nos dar algo especial para ponerlo en Muchanang. Nos vamos a comenzar oficialmente, pero nos hicimos dos proyectos. En octubre, nos hicimos un proyecto con un grupo de fuerza en Washington Park, y, por lo tanto, nos hicimos un día placer, y, por lo tanto, con el centro de clase y, por lo tanto, con la Shantis Bookstore, y, por lo tanto, con el Centro de Juventud y Familia. Nos hicimos dos proyectos muy grandes, pero nos hicimos algo, y, por lo tanto, con el centro de Juventud de Juventud de Juventud de Juventud de Juventud. Nos hicimos cinco años, tenemos algunos programas específicos para nosotros, y también para nosotros, para ayudar a desarrollar la Juventud de Juventud de Juventud de Juventud. Nos hicimos diferentes programas, como la escuela básica, para la escuela mediales, para la universidad, y también tenemos programas para muchas personas con deficiencias mentales. Nos hicimos una ciudad de Juventud de Juventud, para poder ser líderes de futuras horas. En Bonero tengo el club que fue el año pasado y el último fue en el año 2004, pero ahora mirando todo el desarrollo que está pasando en Bonero, entonces es más justo ahora que el club que se ha reentrado en Bonero, así que el grupo de personas que están aquí voluntarios y dedicarse a ellos para mejorar su vida y a muchos de ellos.